A pesar de que aún no se tiene una cifra estipulada de ganancias a raíz de este buen fin, el director de Turismo y Fomento Económico en Saltillo informó que ya se han comenzado a recabar los datos y los comerciantes de la ciudad han manifestado estar conformes y contentos por los resultados obtenidos. A su vez, señaló que no hubo reportes por parte de los consumidores en donde se requiera la participación de la Profeco, motivo por el que se asegura que desde hace varias ediciones, Saltillo se ha mantenido como un buen mercado que beneficia a todos. Estamos muy contentos por el movimiento del Buen Fin, creo que ha sido un buen fin excepcional, creo que ha sido un buen fin donde se ha tenido muy buenos descuentos, donde realmente el consumidor se ha visto beneficiado. Felicitar a todos los comerciantes de la ciudad, a los negocios chiquitos, pequeños, medianos y grandes, restaurantes pequeños, medianos y grandes, hoteles, todos en general creo que fue un gran trabajo, creo que promovimos que se arranque la temporada dicembrina, que se arranque la temporada navideña, que la gente cuide su recurso y desde ahorita empieza a comprar con buenos descuentos. Todavía no tenemos un saldo final de la economía, apenas ayer cerramos en la noche, pero sí ayer hubo muchísima gente, entonces esperamos que sea algo muy positivo.